A ver, a ver, a ver, fíjese, me empujan la moto, hey, 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 mira, ¿ah? ¿Qué pasó, ah? ¿Por qué empujan mi moto? ¿Qué te dice? Mira, ah, pues estoy grabando, estoy grabando, broma, ¿qué? ¿Ahora sí, ahora sí? ¿Qué? Empuja mi moto, empuja mi moto, ahorita estoy, tengo que irme al trabajo, me está parando, de la nada, se pone malcriado, me empujan la moto, me empujan el celular, ¿se puede identificar como policía? ¿Se puede identificar como policía? ¿Se puede identificar? ¿Cuál es el motivo de la intervención? ¿Cuál es el motivo de la intervención? ¿Por qué, dígame, si yo estoy acá parado? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde he hecho una maniobra? 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 Dígame, ¿dónde he hecho una maniobra? ¿Dónde he hecho una maniobra? A ver, dígame. Permítanme sus manos, señor. ¿Me está hablando? Me repito, ¿cuál es el motivo de la intervención? ¿Dónde he hecho una maniobra acá en este espacio? ¿Dónde he hecho una maniobra? Identifícate, señor. Mira cómo estás. Mira cómo estás. ¿Cómo estoy? ¿Dónde? Estoy en diagonal. Porque estoy en diagonal porque usted ha empujado mi moto. Usted la ha jalado. ¿Qué? ¿Ahora no se acuerda? ¡Ja! Ya. Permítanme sus manos. ¿Algo más? Nada más. ¿Algo más? ¿Ya me puedo oír? No, permítanme sus manos. ¿Por qué me voy a identificar, dígame? No, no, no se acuerda. Ay, ay, ay. ¿Qué ha sido ahora? ¿Qué haces de propiedad? No, 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 no. No, 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 no. Necesito irme. Se pone prepotente, se ha llevado mis documentos. Ahorita tengo que ir al trabajo y no puedo ir. Porque se ha llevado mis documentos. Ey, mis documentos. Necesito irme. Tengo que ir al trabajo. Es digital. Es digital. Tienes tu celular. Usted tiene que sacarlo, su software. Es digital. Puedes darlo en tu celular. Ey. Dame mis documentos. Necesito irme. Y eso es digital y no lo quiero verificar en el de datos. Ey, tengo trabajo. No, 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 no